Bueno, para Hockey Argentino Plus, sensaciones del partido. La verdad que hoy fuimos bien, sufrimos un poco, pero no podríamos haber cerrado antes. Recién hablábamos con Diego Paz también, que daba la sensación que no se desordenaron en ningún momento, que siempre mantuvieron su plan de juego y más allá de que en un momento tuvieron que estar abajo en el marcador, no se desordenaron. Sí, sí, seguimos bastante el plan de juego, creo que nos desordenamos de las que nos desordenamos, ellos nos lastimaron, pero estuvimos bien en general. ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, un poquito nervioso, pero no, disfrutando, la verdad que disfrutaba, disfrutaba mucho. Estar acá para mí es increíble.